El protocolo IMAP, como podemos ver en la imagen de abajo, sirve para, al igual que POP, habilita a un agente de usuario recuperar los mensajes que tenga dicho usuario en su buzón asociado en un servidor de correo remoto. IMAP, que viene de Interactive Mail Access Protocol, es un protocolo TCP que opera sobre el puerto 143 o sobre 993 en caso de SSL y actualmente está en su versión 3. Es una mejora de POP3, el protocolo que hemos visto antes, más potente y sin embargo pueden coexistir. Tiene un modo offline que opera exactamente a POP3, como POP3, pero también tiene un modo online en donde el correo se entrega en un servidor y el usuario usa un programa de cliente para conectarse y manipular el correo en el servidor sin descargarlo. Básicamente el cliente descarga las cabeceras y se lo desee al cuerpo, pero no es obligatorio. Además permite la gestión de un conjunto de buzones, carpetas en el servidor, permite el marcado de mensajes con flags, como borrado, eliminado, como leído, borrado, etc. Por ejemplo, un famoso cliente, como es un famoso servidor de correo electrónico, como es Microsoft Exchange, soporta tanto IMAP como POP3. Algunos clientes permiten escoger el protocolo, algunos clientes de correo permiten elegir el protocolo de correo a utilizar. Aquí tenemos una interfase de intercambio donde vemos primero una fase de login entre el cliente, el ordenador de cliente y un servidor. Y a continuación tenemos los diferentes comandos que se ejecutan en IMAP para solicitar primero el tamaño de mensaje asociado a cada uno de los correos electrónicos que están dentro de un determinado buzón. A continuación se solicitan otras informaciones de dichos correos electrónicos que están en dicho buzón. En la imagen podemos ver que en el buzón de correo electrónico del usuario hay dos correos diferentes, uno y dos. En el primero se hace solicitar los flags del mensaje 1 y las cabeceras de dicho mensaje. Y a continuación se solicita el cuerpo, es decir, lo que realmente el usuario remitente ha escrito, el cuerpo del mensaje 1. Finalmente también lo que vemos que en la imagen se solicita también una vez que se ha descargado el mensaje o se ha leído el mensaje, se solicita el borrado de dicho mensaje mediante el comando delete. Y por último, finalmente se envía un comando de logout para finalizar la sesión que se ha establecido entre el cliente de correo electrónico y el servidor. Con lo cual, ¿cuál es la diferencia que existe entre IMAP y POP3? Bueno, pues primero el modo offline que ha soportado tanto POP3 como IMAP es apropiado para aquellos usuarios que solamente accedan a su correo electrónico mediante un equipo. ¿Por qué? Porque esto permite minimizar el consumo de recursos en el servidor y minimiza el tiempo de conexión, ya que simplemente el cliente se conecta al servidor, se descarga todo y luego se desconecta. El modo online, que solamente es soportado por IMAP, es apropiado para usuarios que usan varios equipos. ¿Por qué? Porque si no, si usaran POP en ese caso, tendrían sus correos electrónicos distribuidos en diferentes equipos. Además, el cliente, en el modo online, el cliente descarga las cabeceras, lo cual optimiza el uso de ancho de banda, es ideal para conexiones remotas y evita descargar los ficheros adjuntos. Y por último, también el modo online lo que permite es a los usuarios acceder a un mismo mailbox concurrentemente.